A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan por si ya Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero no es un buen amante ¿Qué importa con unos años de más? A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me dé la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me dé la talla A mí me gustan, me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Loca